No, solamente una recomendación para toda la gente. Antes, Guido, Hernán Drago, ¿está con Celeste Muriega? Uy, ¿por qué le pregunta eso? No, porque lo estuve viendo... ¿A qué viene lo de Fito? A ver, así te veo, face to face, che. ¿Cómo face to face? Sí, claro, si están bien. Estás con Celeste Muriega porque... Pero no, pero Fito no se mete en esas cosas. No, pero mi hija Margarita me pregunta. No, Margarita le pregunta. Margarita, te mando un beso. Uy, le mando un beso, buah. Está bien, me la dejó picando. Para toda la gente, si les llega un link en la computadora que dice me puedo estimular con música y alcohol, no lo abran porque es virus. ¡Denche!